¿Qué es la Federación Interamericana Empresarial? Ustedes saben que el 10 de junio la Federación Interamericana Empresarial tiene un mando evento en el Hotel Hilton, un día de trabajo para poder analizar qué crisis de oportunidades es la misma cosa. Vienen personas de alto nivel como Álvaro Vargas Llosa, como Adriana Hauser, entre otros, para precisamente hacernos pensar con historias exitosas de la vida, cómo podemos sumar ya con acciones, no con peleas ni mucho menos. Es un precio módico, son 39 dólares en cuenta el costo, incluyendo el almuerzo, y creo yo que será, como todos los años, un éxito y todos los jóvenes saldrán enriquecidos con mucho ímpetu para comenzar a hacer nuevos emprendimientos en este país.